La de los barrios, denunciando las mentiras, la de los barrios, por la calle del medio Ok, Red Joven Venezuela nace de una fundación llamada Fonda Pequeina El cual estaba ubicada, el cual está ubicada en las Acacias, en la avenida Victoria A raíz de eso nosotros fuimos, se daba lo que eran las clases de catequesis Que eran sus inicios, y luego a medida que los muchachos iban creciendo Se dio la oportunidad para no perder el sentido de pertenencia Empezamos a crear lo que era la Red Joven Venezuela A la cual se ha hecho un trabajo de verdad muy extenso Conseguir tantos jóvenes que apuesten a Venezuela durante casi 3 años prácticamente Es muchísimo realmente Es como que la esperanza no se ha perdido todavía por completo Y creo que nosotros tenemos que seguir apostando a un país Y apostando más a nuestros jóvenes que siguen Y más a todos los jóvenes que vienen de relevo Que deberían seguir luchando para conseguir lo que realmente quieren Que es una Venezuela libre y una Venezuela libre democrática ¿Cómo hicieron para ir reclutando, en el buen sentido de la palabra, para ir pescando? Mejor dicho, cambiar la recluta por pescar, por ir pescando a estos jóvenes en todo el país Bueno, el padre Onés Hermolina, es el encargado, es el presidente de la organización A través de contactos, a través de jóvenes que se querían sumar a la actividad No se vieron tan motivados aquí en Caracas solamente Sino también en diferentes estados Fueron escribiendo por correo, fueron escribiendo por redes sociales Y a raíz de todo eso se llevó como el extenso proyecto de extenderlo A estos estados La cual se... La cual ha tenido un éxito total Cada vez se va sumando más estados Cada vez se va sumando más voluntarios Y yo creo que de eso se trata De seguir sumando y sumando Para dar a conocer lo que realmente es Rejo El impacto social que nosotros hemos encontrado durante este cuatrimestre Ha sido transformar y formar a los jóvenes De cada uno de los rincones de la comunidad de Caracas No solo de Caracas, sino a nivel nacional Y es ese impacto que generan los jóvenes Al dar a conocer su trabajo en las parroquias, en las comunidades Sin tener a un representante Sin tener a un guía que les diga Tienes que decir esto Simplemente ellos con alzar su voz Dar a conocer su trabajo Dar a conocer su... Lo que realmente quieren realizar o hacer por su país Y yo creo que ese es el mayor impacto Que nosotros debemos como aprovechar Ser el de transformar De ser ese voz Esa voz De generar impacto De generar cambio Y de querer sumar a las personas A que se unan a nuestro programa A que se unan cada uno de nuestros centros de proyectos Al programa de sociopolítica A cada una de las actividades que realizamos Que se sumen Y que sean parte de esta linda organización A la cual no solo se encarga de... De tratar de querer ser amigos o algo Sino... De transformar y seguir adelante Denunciando las mentiras Por la calle del medio